Taylor Swift se casó en secreto con Travis Kelce? De la vida amorosa entre ambos se sabe mucho y a la vez muy poco, sobre todo porque la pareja ha preferido mantenerse lejos de reflectores sin abundar en detalles, pues a pesar que algunos consideraban que su relación era algo reciente. La propia cantante había afirmado que en verdad ya tenían meses saliendo, y que gracias a su discreción lograron pasar casi desapercibidos. Y es que sin duda esta nueva relación con la cantante ha mantenido a ambos realmente felices. No obstante en apenas un par de días, en el partido entre los Kansas City Chiefs contra los Buffalo Bills, se destacaría uno que otro punto, sino que en transmisión en vivo, Travis Kelce hizo una jugada, provocando que finalmente Taylor fuera enfocada por las cámaras para ver su reacción. Sino que en medio de todo esto, se ha empezado a comentar bastante acerca de que en verdad, no solo empezaron a salir hace tiempo, sino que por el contrario, ya estarían casados. Todo remontándose al pasado 13 de diciembre, justo durante la celebración del cumpleaños 34 de ella. Y eso no sería todo. Su repentina boda se llevaría a cabo en la finca 2, Borro en la Toscana Italia. Siendo que el nombre tal vez te suene, pues fue el mismo lugar donde Michelle Salas se casó, el pasado 15 de octubre. Sin embargo, ya que la noticia sin duda, alegraría a muchos fanáticos. La verdad es que todo se trata de una broma del día de los inocentes, que empezó a recorrer varios lugares en las últimas horas, y eventualmente el efecto Snowball llegaría a tanto. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Te gustaría que en verdad en un futuro, Travis Kelsey y Taylor Swift se casaran? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Carter y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.